Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentará el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pensar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintarse el futuro con el corazón. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la calor, dolor, esperanza, sentar al culo con el corazón. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la calor, esperanza, sentar al culo con el corazón. Saber que se fue, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la calor, esperanza, sentar al culo con el corazón. Sé que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sé que lo imposible se puede, sentirás, sentirás, que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Color, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, quitarse los miedos. Saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Color, color, esperanza, sentar al culo con el corazón. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado, que estás cansado de andar y de andar y camina, girando siempre en un lugar.